Lucas Beltrán es vendido a la Fiorentina por unos 25 millones de euros. Rica platita nos dejó, pero se nos va el mejor 9 de América y el mejor jugador de River con diferencia. Otra vez, nuevamente, por milésima vez en la semana, murió el fulbo. Estoy al borde del abismo, me siento peor que un hincha independiente en la actualidad. Pero tranquilos, que la salvación está en el club y tiene nombre y apellido. Salomón Rondón, el ADN River, resurgirá de las cenizas una vez más, de la mano del arepero.